Y una de las causas más frecuentes de accidentalidad de nuestro país son los microsueños. Noticias Caracol obtuvo un testimonio de una mujer que relató cómo ante sus ojos el conductor del bus que la transportaba se dormía hasta que finalmente se estrelló contra un separador. Marta Lucía Franco dice que la vida le dio una segunda oportunidad. Quedó lesionada luego del volcamiento de la flota en la que viajaba de Melgar a Bogotá. Sostiene que el conductor se durmió. Él parpadeaba y se inclinaba así hacia el ladito, se inclinaba y parpadeaba. Entonces yo cuando lo vi parpadeando e inclinándose, yo me dije, este señor viene cansado, viene con sueño. Le voy a hacer la conversación durante. Ya dejé de hablarle cuando me puse mi chaqueta. Ahí dejé de hablarle. Y al minuto ocurre lo que ocurre. ¿Pero qué le respondió la empresa transportadora? Me dice, no, él tendría que reportarlo, él tendría que decir, yo estoy cansado y no puedo salir a manejar. Pero de resto, ese control no lo tenemos nosotros. Marta Lucía, ante las cámaras de Noticias Caracol, hizo un llamado a los conductores. Es que no es solamente la vida de ustedes, la familia de ustedes, son nuestras vidas, nuestras familias. Por favor, tengan más cuidado en carretera. Si están cansados, descansen, duerman, ¿sí? Que más valen la vida que unos pesos más. Por eso, atienda estas recomendaciones. En caso de que se sientan cansados, hagan pausas activas. En las vías donde hay restaurantes, hay sitios de descanso, lo hagan, caminen, estiren los músculos. Según los expertos, con un microsueño de 3 a 5 segundos, el automotor queda sin control a lo largo de unos 100 metros. Tiempo suficiente para una tragedia.